hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento cap cut la aplicación de edición de vídeo propiedad de by dance ahora se está expandiendo a herramientas empresariales conocida por sus plantillas fáciles de usar su estrecha integración con tiktok y su rápida adopción de efectos y filtros de inteligencia artificial cap cut ha sido una de las principales aplicaciones de edición de vídeo para el consumidor además se sitúa regularmente entre las 10 o 20 aplicaciones en general en la aplicación ios ahora la empresa llevará su conjunto de herramientas a anunciantes y creadores con la introducción de cap cut for business esta extensión de la plataforma creada en los negocios da prioridad a las herramientas que ayudan a los especialistas en marketing las marcas las pequeñas empresas y los creadores a generar anuncios y contenidos de marca estas herramientas estarán disponibles en la aplicación para computadoras de escritorio dispositivos móviles y tabletas la oferta incluye una aplicación de generación de scripts impulsada por inteligencia artificial que ayuda a los anunciantes a generar ideas basadas en la descripción de sus productos o negocios así como miles de plantillas comerciales una herramienta inteligente para convertir url de productos o páginas de destino en vídeos y más cap cut for business también permite a los especialistas en marketing acceder a presentadores generados por inteligencia artificial que pueden mostrar productos de una empresa a través de demostraciones y vídeos explicativos también introdujo una función de prueba virtual utiliza modelos de inteligencia artificial para permitir a los clientes probarse productos virtualmente y generar fotografías que muestren el producto esta última opción está dirigida a empresas de comercio electrónico y comerciantes de ropa hacen miembro exclusivo de nuestra comunidad y recibirás material útil para incrementar tus conocimientos sobre tecnología y el mundo digital yo soy aolfo pesana y me despido hasta la próxima tú mientras tanto puedes ir abajo comentar darle me gusta suscribirte y activar las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv